La ciudad de Santo Domingo, provincia de Los Áchilas, se encuentra ubicada en el centro norte del Ecuador, sitio estratégico de nuestro país que une a la costa con la sierra ecuatoriana, ciudad en la que convergen un gran número de culturas. En esta ciudad, en 1991, se funda la Pontificia Universidad Católica del Ecuador C de Santo Domingo. En sus inicios fue el Instituto Superior Pedagógico, creado por Monseñor Emilio Lorenzo Steele, quien junto a un grupo de personas emprendedoras propondría crear la Pontificia Universidad Católica del Ecuador C de Santo Domingo, institución que desde sus inicios es administrada por los misioneros y misioneras identes de Cristo Redentor. La PUC-SD actualmente cuenta con cerca de 1.500 estudiantes, brindándoles una educación de calidad basada en la visión de una constante educación, sentando a Cristo en la cátedra universitaria, restaurando los valores del hombre, formando un horizonte científico, humanista y cristiano al servicio de la sociedad. El docente de la PUC-SD brinda a los estudiantes los conocimientos necesarios acorde a las últimas exigencias educativas, formándolos con capacidades creativas, de emprendimiento y un constante desarrollo para un mejor servicio y aporte a la comunidad. La Católica de Santo Domingo ofrece a nuestros estudiantes una oferta académica variada, con una duración de 10 y 8 niveles, acorde a la especialidad en licenciatura o ingeniería. Entre otras ofertas académicas, la PUC-SD brinda capacitación en Como apoyo a la formación académica, la PUC-SD ha puesto en marcha la conformación de los CIDES, los Centros de Investigación, Desarrollo, Extensión y Servicio, cuya función es la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los CIDES tienen vinculación directa con cada una de las escuelas, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de poner en práctica los contenidos aprendidos en las aulas, a través del desarrollo de proyectos de investigación. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, mantiene constantes actividades con universidades e institutos de investigación a nivel local, nacional e internacional. El estudiante de la PUC-SD cuenta con los servicios de biblioteca, fotocopiadora, dispensario médico, laboratorios de computación en PC y Mac, aula magna, wifi en sus dos campos, seguro contra accidentes, áreas deportivas, servicio de vigilancia, becas estudiantiles y el departamento de dirección de estudiantes. Los valores institucionales que rigen el convivir continuo dentro del quehacer universitario se centran en que los estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicios posean y desarrollen un espíritu de pertenencia a nuestra institución universitaria, espíritu de equipo, responsabilidad, humildad, honor. Misiones Universitarias es un ente formador dentro de la institución, siendo quien organiza y planifica las actividades de formación espiritual para los docentes, trabajadores y estudiantes con la Cátedra Fernando Rielo, Motus Christi, Parlamento Universal de la Juventud, Preparación para Sacramentos, Celebración Litúrgica, Ateneo, que consiste en una actividad cultural que involucra a toda la familia universitaria en un momento de expresión artística. Nuestra misión es la constante búsqueda de la verdad, la formación del hombre como ser dotado de capacidades espirituales, intelectuales y físicas, para plasmarlas en el ejercicio de la ciencia y las letras, depositándolas al servicio de la humanidad en el ejercicio académico. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, tu universidad. Def��ación de la Ciudad de la Ciudad de los Ciudad de los Dos Domingos Phrate el Ateneo. La Ciudad de los Toros La Ciudad de los Dos Dagrama que es la Ciencia y Banana de la Ciudad de los Dos Domingos Phrate la Ciudad de los Dos Domingos